En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos llama a ser plenamente felices, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos dijo, Felices los pobres, porque el reino de Dios es de ustedes. Felices los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Felices los que ahora lloran, porque se reirán. Felices ustedes cuando les odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame, a causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero, hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Nos hace bien reflexionar en este mes de la patria. ¿Qué debemos hacer para ser, de verdad, plenamente felices? Ante una oferta tan variada, que nos distrae, que nos quiere encandilar, de la mano de Jesucristo y de este apóstol suyo, tan cercano a nuestro Chile, aún después de tantos años, como sigue siendo la persona y el testimonio del Padre Alberto Hurtado, tenemos que discernir la verdadera de la falsa felicidad. San Lucas, al que hoy día escuchamos, al proclamar las bienaventuranzas, a diferencia de San Mateo, agrega una serie de situaciones que son una advertencia, para no errar en el camino, pidámosle al Señor que nuestra conducta el día de mañana no nos lleve a tener que lamentar que no escuchamos la voz de Dios que nos sigue interpelando, no sólo a ser nosotros plenamente felices, sino a generar condiciones de vida auténticamente de gozo y de dicha para todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.